¿Qué onda gente? Bienvenidos al video y bueno, estoy en la pantalla inicial porque no me carga, se queda ahí, así que igualmente no tengo que mostrar nada que esté dentro del juego, así que vamos a comenzar. Ya se dio a conocer la agenda semanal de Brasil, ya se dio a conocer y se la voy a contar en este video y les recuerdo que las agendas para nuestra región Norte, Sur y Estados Unidos llegan los días martes, siempre los martes cada vez que sale la agenda semanal yo la subo al canal para que sepan mucha gente porque hoy y mañana, o sea los sábados, los domingos y los lunes los cliveteros suben agendas semanales falsas, así que tengan cuidado con eso. Vamos a comenzar gente, llega una nueva incubadora y evento de recarga de la incubadora, ahí le va a estar apareciendo en pantalla, de todo lo que le hable le estará apareciendo en pantalla la imagen, siempre cuando en Brasil ponen una nueva incubadora también ponen un evento de recarga, acá no pasa eso, los eventos de recarga lo ponen mucho, o sea días después, muchos días después, pero en Brasil apenas llega la incubadora, ahí nomás ponen un evento de recarga también. Y creo que no va a ser el único, así que la verdad es impresionante lo que hacen con la incubadora en la región de Brasil, así que ahí está, nueva incubadora y evento de recarga que tiene que ver con la incubadora. Luego al otro día llega un evento web con la skin que le está apareciendo en pantalla, no sé el nombre pero ahí está la skin, después también llega una skin del alien, etzin, que todavía acá no está disponible, también llega una skin del machete y por último los tenis blancos, así que llega ese evento web a la región de Brasil. Luego al otro día llega ya la nueva arma royal, que la arma royal será de la grosa, creo que la skin de la grosa es la que les mostré en el video de ayer, me parece, si mal no recuerdo, o son parecida o es la misma, y los atributos son impresionantes, así que una gran arma royal llega a la región de Brasil. Luego llega una nueva look royal con la skin que le está apareciendo en pantalla, que me parece que sería ruleta mágica, porque siempre cuando ponen, no sé bien cómo se pronuncia, pero cuando ponen eso que está ahí en pantalla es ruleta mágica, por eso yo creo que sería ruleta mágica con esa skin en la región de Brasil. En región de Brasil siempre ponen ruleta mágica, la verdad, no es que tienen que ver con colaboraciones y esas cosas, o sea, con cualquier skin lo ponen ruleta mágica, eso estaría bueno también que hagan en nuestra región, así que eso llegaría, bueno, llega a la región de Brasil. Al otro día llega un nuevo modo de juego, gladiadores, modo 2x2 abierto, y también ese mismo día, evento de recarga, y dice, los jugadores recibirán hasta un 100% de bonificación al hacer recargas de diamantes en el juego, así que eso es lo que no llega hace mucho en nuestras regiones, los que les acabo de leer, pero bueno, habrá que ver si en algún momento lo ponen, la verdad, eventazo que llegaría a Brasil, que llega, perdón, no sé por qué digo llegaría, porque está confirmado, así que llega en Brasil. Y por último gente, lo que subí el día de ayer, que los ratitas de teclado, antes de comentar, no se fijan, no se informan bien, comentan por comentar, porque se les da de la gana, pero se acaba de confirmar, ya esto es 100%, bueno, ayer era 100% porque era confirmado, pero bueno, siempre los ratitas, viste que no tienen idea de lo que va a llegar, comentan por comentar. Llega gente, por último, nuevo evento web con el criminal verde, con el criminal verde y el emote de la bandera, ese evento web llega a Brasil con los premios principales, que son los premios mayores, que es el emote de la bandera y el criminal verde, así que el criminal verde ya está confirmadísimo de que regresará. Habrá que ver si para el norte y sur también llegará, yo estoy atento a las informaciones, si llega a salir alguna info, yo la voy a subir al canal, pero por el momento no se sabe nada para nuestra región, o sea, la información no está. Y bueno, los que comentaban ayer, en la TAM no va a llegar, es mentira, en la TAM no llega, que yo sepa Brasil es de la TAM, así que en la TAM sí está confirmado de que regresará el criminal verde, así que antes de comentar, los que comentaron ayer esas cosas, fíjense un poquito más, capaz de comentarle a los cliveteros, buen video bro, como hacen mucho, y en lugar de, yo la verdad siempre subo todas las noticias verdaderas, pero bueno, en lugar de creer, comentan tirando hate sin saber nada. Así que bueno gente, esta es toda la agenda semanal de Brasil, ahí se la voy a poner en pantalla entero, toda la agenda entera, y como digo siempre, 9 de 10, 10 de 10, cada día un evento bueno llega en la región de Brasil, la verdad, cada día un evento bueno, no sé si vieron, pero mañana el evento que llega a nuestra región es un evento de recarga por un aspecto del pingüino y un emote del pingüino. ¿Quién carajo quiere eso? La verdad que no lo sé, pero bueno, así son en nuestras regiones. Y bueno, les vuelvo a recordar que los días martes salen las agendas semanales para nuestras regiones, Norte, Sur y Estados Unidos, estén atentos al canal, porque cada martes apenas sale la agenda, yo la subo, así que estén muy atentos. Espero que les haya gustado, si así fue, deja tu like, compartí el video y suscribite al canal, activa la campanita, me pueden seguir en las redes sociales, link en la descripción. También las menciones para los miembros del canal son Si querés comprar tu membresía, le tenés que dar clic al botón unirse, botón al lado de mi canal, botón azul, o en la descripción dice hazte miembro junto a un link, también le podés dar clic a ese link, es lo mismo, le va a aparecer el cartel con las distintas membresías, cada membresía tiene distintos beneficios, así que por ahí se van a enterar mucho mejor y muchas gracias a las personas que ya compraron su membresía en este canal. Estoy haciendo directos todos los días, 10 y 30 pm hora mexicana, 12 y 30 am hora argentina, horas antes de empezar un directo, yo subo una historia en Instagram con el horario de varios países de la TAM, así que por ahí se van a enterar mucho mejor. Estoy agregando a la gente que usa mi código de TikTok o mi código de Kawaii, ahí le van a estar apareciendo en pantalla los dos códigos, lo que tienen que hacer es registrarse, una vez que se registran, bueno primero descargar la aplicación por primera vez, se registran, una vez que tienen la cuenta creada van a su perfil, y arriba le va a aparecer una moneda con el logo de la aplicación, le dan clic a la moneda y ahí le va a aparecer la barra para colocar el código de invitación, estoy agregando a todas las personas que lo utilizan, ya sea el de Kawaii o el de TikTok o los dos juntos, así que también muchas gracias a las personas que ya lo utilizaron. Y bueno gente, si sale más información la tendrán por este canal, estén atentos porque pronto voy a subir el trailer del pase elite de septiembre junto con el pase completo, así que estén muy atentos con eso. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!